Hola, hoy voy a hacer un rico dulce de frutabomba a mi forma, conocida por papaya. Los ingredientes son canela y azúcar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le ponemos agua hasta que cubra la frutabomba para que se ablande. La canela. Una pizquita de sal. Le agregamos media taza de azúcar. La dejé 30 minutos a que se ablandara a fuego medio. Y ahora le voy a poner la otra taza de azúcar. Y la dejo a que la almiba esté a punto. Tenemos la presentación de mis deliciosos trocitos de frutabomba o papaya en almiba. A mi estilo. Se puede comer con el queso deseado como postre. Espero que les guste. Nos vemos en el próximo video. Si eres nuevo por pasar por mi canal, no se olviden de suscribirse y darle un like. Espero que lo hagan. Gracias. 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 Gracias.